Nosotros tenemos medios, estamos acostumbrados, no a tanto, pero sí que estamos acostumbrados y funcionó bien, trabajamos nosotros, nosotros tenemos máquina que también es aquí municipal con tractores también que han trabajado, que los hemos buscado, palas excavadoras y en fin, pues con paciencia, la gente está acostumbrada que también es importante eso porque cuando nieva, hasta que no para no se puede hacer nada y entonces luego hay que tener paciencia. El polideportivo, que se ha hundido absolutamente todo, y la fábrica de la Serradero, que también se ha hundido absolutamente todo. La petición que le he trasladado es que no nos olviden, que nos ayuden, como ayudan en otros sitios y que esto no se quede en saco roto, sino que han transmitido desde el gobierno de Aragón que sí, que se van a activar líneas de ayuda y confiamos en que así sea. Y bueno, pues les hemos hecho llegar los problemas que tenemos aquí en el medio rural, la fragilidad que hemos tenido con esta nevada histórica que ha caído, que han sido pueblos incomunicados durante días, sin luz, sin teléfono, gente que lo ha pasado muy mal, animales que no han podido comer en una semana casi, y en fin, pues nos han dicho que trabajarán en ello de la mano del gobierno de Aragón y que intentarán hacer llegar las ayudas a tanto a particulares como a ayuntamientos. Habrá que repasar la infraestructura eléctrica, las antenas de móviles, todo para que el que esté viviendo aquí sea un inconveniente y que tenga una igualdad en derechos y oportunidades, que hasta ahora se ha visto que no es así. Lo que nos ha pasado lo podéis ver, que una nevada como ha venido con lo que nos ha traído gloria, este regalo que nos ha traído gloria, que se habrá quedado en la gloria, valga la redundancia, pues nos ha hundido todo el trabajo de tres generaciones. El primer planteamiento casi fue cerrar, porque decir esto no puede ser, no puede ser que después de tantos años de esfuerzo se lleve toda la nieve. Pero a la noche siguiente ya, después de haber descansado un poco, pues dices, solo estás pensando en cómo recuperar el trabajo y cómo volver a la normalidad. Y los trabajadores, los trabajadores, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Buena pregunta. Lo primero que hice fue llamar a la gestoría, que nos lleva al tema laboral, y dijo que hoy por hoy lo primero que hemos hecho es un ERE para que ellos no pierdan su puesto de trabajo y nosotros tener un poco de comodín para poder hacer las renovaciones que tengamos que hacer.